Lo más importante es eso, que de momento el equipo está trabajando bien, sin ningún problema de lesión, que siempre hay que tocar madera y algunos problemas de rozaduras que son normales en esta época del año cuando reanudan los entrenamientos en superficies que normalmente son campos secos y además con el intenso calor que está haciendo. En líneas generales es bien, hay algunas que están un poco por debajo de su nivel normal o que yo esperaba, pero bueno, hay tiempo esta temporada para trabajar, más que años anteriores, hemos comenzado el día 1 de agosto, que nunca lo habíamos hecho, y hasta el 9 de septiembre, que es la fecha de inicio de la liga, es cuando el equipo tiene que llegar en las mejores condiciones posibles. Sí, lo hice, ahora mismo no hay fecha porque el lunes comienza el Mundial Sub-20, no sabemos a dónde llegar a Paraguay y una vez que ya finalice la participación de esta selección en el Mundial, pues iniciarán ya los trámites para que venga a España y Anita, pues con su periodo de recuperación de su reciente operación de tobillo. Hombre, yo me lo quiero tomar como una preparación más de esta pretemporada. Van a ser partidos demasiado exigentes para nosotros en esta época. También hemos tenido la mala fortuna en el sorteo de jugar dos días consecutivos, lunes y martes, y eso va a ser un cansancio acumulado que en esta época del año no es bueno. Pero bueno, vamos a iniciar el lunes contra el París Fútbol Club, el cuarto equipo de la liga francesa. Un equipo con un nivel bastante alto, pero como te decía antes, para nosotros nos debe servir de rodaje, de preparación, de ir conjuntando el equipo y si podemos conseguir un buen resultado, o conseguimos una victoria y que el equipo vaya cogiendo confianza, mejor que mejor, pero no es el objetivo principal ahora mismo. Sí, pero lo que no es bueno es jugar en dos días seguidos, jugar lunes y martes a las 6 de la tarde en esta época del año, no es bueno el partido del martes con el Betis, que no va a jugar el lunes, por tanto va a estar descansado para el partido con nosotros, pero llevamos 19 jugadoras y habrá que rotar, habrá que darle minutos a todas y esperar que el resultado con respecto a, como te decía en principio, al rodaje en la pretemporada sea el idóneo.